Hola chicos, soy Lucy, y quiero compartir mi opinión usando Magikua en dos meses, y espero que os pueda ayudar a decidir si merece la pena comprarlo o no. En primer lugar, si realmente quieres comprar Magikua, ten mucho cuidado con la página web del producto, porque hay muchos charlatanes en internet vendiendo falsificaciones del producto. Y para ayudarte, te dejaré la web oficial de Magikua en la descripción de este video y en el primer comentario. Bueno, yo decidí comprar el suplemento Magikua porque estaba lidiando con la dificultad de hacer las cosas simples de mi día porque tenía sobrepeso, no podía salir a caminar, andar en bicicleta y ni siquiera tenía la energía para jugar con mis hijos. Me estaba sintiendo muy mal, así que decidí probarlo, y básicamente Magikua contiene varias vitaminas y otros compuestos que sirven para tratar nuestro cuerpo, ayuda a desintoxicar, suprime el apetito y acelera la quema del exceso de grasa, y esto, ha mejorado mucho mi estado de ánimo y confianza en los momentos más ordinarios de mi día. Tomando Magikua eliminé más de 9 kilos en dos meses, y eso me hizo muy feliz y satisfecha con mis resultados. Estaba muy indecisa sobre comprar Magikua, pero cuando entré en la página web vi que más de 20.000 personas utilizaban Magikua y los resultados eran muy satisfactorios, así que pensé que también podría funcionar para mí. Lo que me gustó de Magikua es que es 100% natural y muy sencillo de tomar. Usándolo correctamente podrás ayudar a quemar grasa, desintoxicar tu cuerpo, suprimir el apetito, aumentar la energía, lo que mejorará tus tareas del día a día, el trabajo y divertirte con tu familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno tomando en cuenta los altos costos de los tratamientos médicos, cirugías y procedimientos en clínicas. El sobrepeso y la falta de energía no tienen nada que ver con la edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, comer bien y practicar actividades físicas al menos una vez a la semana. Pasé años con este problema y acabé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, además de la falta de confianza en mi matrimonio, por miedo a perder a mi marido a causa de mi aspecto. Ahora que estoy haciendo el tratamiento con Magicoa, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados en mi nueva vida sin avergonzarme de mi cuerpo. Magicoa es tan increíblemente poderoso, y se ha demostrado clínicamente que funciona independientemente de su edad, condición médica o la gravedad de su problema, solo aquellos que han pasado por esto saben lo horrible que es, y yo estaba muy preocupada por mí este problema, me despertaba por la mañana sintiéndome mal, estaba decepcionada, odio ir al médico, y estoy segura de que no podía permitirme un tratamiento o cirugía, pero gracias a Magicoa, todo está bien ahora y mi rutina es mucho más ligera y satisfactoria. Ten cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre el Magicoa, diciendo que tendrás resultados muy rápido cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas pueden ver los cambios más rápido, mientras que otras pueden tardar más en ver los resultados. En otras palabras, no sucede milagrosamente, necesitas hacer el tratamiento correcto de 1 a 2 meses para tener resultados expresivos. Lo más genial es que Magicoa original no daña tu salud, porque es totalmente natural, y te vuelvo a advertir, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más tu salud. Dejaré la página oficial del Magicoa abajo en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero haberte ayudado con este video, y si te ayudó deja un like y comparte con alguien que esté buscando mejorar su salud con suplemento natural. Gracias por verlo, y hasta pronto.